Bienvenidos chicos al nuevo podcast de charlando sobre episodio número 4 Hoy tenemos con nosotros a una persona muy 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 especial Sobre todo para mí y para el canal en general Que vamos a descubrir en 3, 2, 1, ya Hola Que es Amandita, ¿vale? Para quien no sepa quién es Amand Bueno, te puedes presentar tú misma quién eres Dime quién eres Soy una persona maravillosa No, eso no Soy la novia de este de aquí Y ya, y ya está, ya está O sea, me estoy dando cuenta ahora que Dame a escultar esto de aquí Se nos ha olvidado que aquí Michael no es el que está con nosotros Ella no es Michael, ¿vale? Ella es Amanda Luego obviamente, como siempre, dejaremos las redes sociales en la descripción del vídeo y tal Y la podéis seguir, Amanda va a usar TikTok, Twitter Y la cámara se ha ido a la mierda Por cierto, se me ve un poquito a mí Obviamente Porque estamos en el mismo sitio, ¿vale? Porque en este caso, pues, el internet no llega a muchos lados Y no se podía llevar el portátil a Huenca Porque no iba a funcionar Así que, bueno Lo que estaba diciendo, chicos Luego las redes sociales las tendréis ahí La podéis ahí, si queréis, en las redes sociales y tal A la tóxica de Amanda Porque Porque sí Es tóxica Un poquito Y bueno, espero que se esté escuchando bien y todo Creo que sí Por lo que estoy viendo en los filtros de audio y tal del OBS Porque tenemos un micro justo para los dos Y entonces no es lo mismo que otras veces Por lo que estaba comentando En el caso de que haya salido mal lo que sea Pues habrá que buscar otro Bueno, vamos a empezar un poquito Vamos a hablar sobre las relaciones a distancia ¿Vale? ¿Por qué? Bueno Explicación rápida Nosotros llevamos siete años juntos ¿Vale? De esos siete años, cinco Los hemos hecho Estando en la misma isla Y actualmente Pues yo Por irme a estudiar fuera Y ir a trabajar Y tal, 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 tal Estamos separados Y llevamos dos años Mantiendo una relación a distancia ¿Vale? Que bueno Hay gente que lo pasa mal Hay gente que lo pasa mejor Y vamos a hablar hoy un poquito sobre Obviamente Nuestra situación Y sobre nuestras opiniones Cada uno Pues va a tener Su opinión O no Y Como siempre Bueno, tú te has visto los podcasts Sabes cómo va ¿No? O sea Te voy a preguntar Tú vas a responder Vamos a estar charlando y tal Intenta mirar siempre a la cámara A tu cámara Pero si me miras a mí Es un poco raro Porque te tengo Sí, ya, ya Si me miras a mí Pero si me miras a mí No pasa nada Se ve que estamos aquí O sea Bueno Para empezar Que es una relación a distancia Doy yo mi Mi versión Das tú Tu versión, ¿no? Pero yo creo que es la misma No, una relación a distancia Tanto de amistad Como de amor O de lo que sea Es obviamente una relación Que se mantiene De una persona Estando en un lugar Y otra en otro Pero esa es una separación grande Estamos hablando No de una localidad diferente Estamos hablando De un país diferente De una isla diferente Incluso un continente Aunque ya un continente Estamos hablando De una relación A distancias Bueno, kilométricas En todos los aspectos Pero Exageradamente lejana Entonces ¿Para ti? Lo mismo Es una relación A distancia Bueno Que las hay También kilométricas Es bastante Aunque estemos separados Por islas Que hay muchos que dirán Bueno, es poco Pero Es bastante Es bastante Es bastante No sé cuánto Pero es bastante A ver Teniendo en cuenta Que para vernos Hay que pagar un pasaje Sí o sí Ya está No es pagar el ave Que no sé cuánto saldrá el ave Pero el ave no creo Que salga lo mismo Que un pasaje De esta isla A la isla donde vive ella Definición rapidita No sé si la radio Tiene definición Lo dudo Pero bueno Esto es como El podcast de los videojuegos No vale la pena Buscar una definición elaborada Cuando yo creo que todos entendemos Lo que es una relación a distancia Y la gente que no la entienda Pues yo creo que con esta Pequeña explicación La va a entender Bueno La preguntita Número uno Importante ¿Cómo se supone Que haces tú Para poder mantener Una relación a distancia? ¿Qué es lo que te hace Poder Decir Bueno Voy a confiar Y voy a Y voy a estar bien? Es un poco complicado No sé en qué momento Dije Bueno Claro No pasa nada Que pase Y ya está Supongo que Al querer a una persona Lo mínimo que puedes darles Es confianza ¿No? Y permitirle Pues en este caso Tú que querías ir a hacer Otra cosa afuera Y demás No mantenerte aquí Cerita de mí Sino confiar Y ya está Para ti Simplemente La confianza Se va a hacer la confianza Hombre Para mí Dentro de lo que cabe Sí obviamente es mucho La confianza Pero son más aspectos también Porque al final La confianza No es todo lo que No es todo lo que No es todo lo que te hace Mantener una buena relación A distancia Ni presencial Como si estuvieramos hablando De clases Presenciales A distancia Sino también más cosas Transmitir el amor Es bastante más complicado A distancia Pero se puede hacer también Y es muy importante Es muy importante Tomarse esos tiempos Para charlar Tomarse Bueno yo creo que Vamos a ir hablando Un poquito más A lo largo de las preguntas Y tal Sobre esto Pero obviamente También darse un tiempito Para hablar Tomarse esos tiempos Para estar con tu pareja Que a pesar de que Estás lejos Pues hoy en día Existen las videollamadas Y las llamadas En general O sea tú piensas una cosa En los años No sé A lo mejor Un porrillo Pero creo que Años 50 Años 40 Piensa que La gente con relación A distancia Se escriben En carta de amor Y nosotros estamos En una época Donde nosotros Nos podemos llamar Nos podemos ver Prácticamente Tenemos pasajes baratos Antes viajar También era más caro Creo Si no recuerdo mal Así que Eso de Solo la confianza Discrepo un poco La verdad No sé Hombre tú eres La peor que lo lleva De los dos Dentro de lo que cabe Pero por Por la forma De ser Más que Más que De otra cosa Sí a ver Yo dije un poco En plan La base Es la confianza De por sí Si no hay confianza No creo que Vaya a durar mucho Pero obviamente Hay otras cosas Detrás Que yo no sé Cómo lo hacía Esa gente Que no podía Verse No podía Escribirse Yo no sé Era otro tiempo Pero es verdad Que según Cómo sea la persona Pues lo iba Mejor lo iba Peor A mí me cuesta un poco Pero creo que Lo sobrevivo Yo creo que Bastante bien Para cómo eres Obviamente Todo el mundo No te conoce ¿Quién vea esto? ¿Quién será? Alex a lo mejor Poquita gente Dirá Bueno Sí que lo sobrelleva bien Pero lo demás Hay personas Que lo van a ver Que no te conocen O no Pero bueno Ya te digo Ya que Que por lo menos Para mí Lo estás llevando Bastante bien Sinceramente No te creía capaz Yo en un principio Yo tampoco Por eso dije antes Que no sé En qué momento Fue todo como muy Vale Porque no O sea No puedes atrapar A esa persona contigo Tienes que dejarle también Que haga lo que quiera Y demás Por eso digo No sé en qué momento Mi cabeza se centró Y dijo Vale Esto es lo que hay Y ya Mi cabeza se centró Supongo En fin No animo a la gente A tener relación a distancia Pero sí que se quiten Un poco el miedo Porque Yo qué sé Tampoco es tan Tampoco es La verdad que nosotros Nos separa muy poco espacio Y que nosotros Nos podemos ver Entre comillas Cada finde Pero yo qué sé Creo que en península Vamos a hablar en península No voy a hablar de Estados Unidos Ni nada Porque ya ahí no controlo el rollo Pero en península Por lo menos Tienes un tren Que te lleva de punta a punta ¿Sabes? O por lo menos creo yo No sé Nosotros en nuestro caso Solo podemos optar por Ir en barco O ir en avión Si vas en avión Te puedes gastar entre 50 y 60 euros En un pasaje de vuelta Para dos días Prácticamente Porque si trabajas y tal Son dos días Y en un barco Te gastas menos Te gastas 30 o 40 euros Pero te tienes que pegar Una noche entera En un barco O sea Que es más complicado Igualmente no No justifico nada De complejidad De nada Obviamente Si tú quieres que la relación A distancia funcione Te toca tener esos sacrificios Es lo que hay Es lo que hay Para ti ¿Qué pros tiene? A lo mejor para ti no Pero ¿Qué pros tendría? Sea objetiva Vale Quiero que digas Para ti Y si no Pues si ves que no hay ninguno Pues que seas un poco objetiva No, sí hay ¿Qué pros tiene Mantener una relación a distancia? A ver Voy a hablar Desde mi punto de vista Creo que también Has forjado un poco Cosas que antes Nos separaban Por ejemplo Yo qué sé Opiniones O el echarnos más de menos Antes estábamos todos los días juntos Y sí está súper bien Y demás Pero creo que Bueno Creo que los dos Hemos visto que también Nos ha ayudado a eso ¿No? Al momento que nos vemos Como Yo qué sé Nos queremos más Queremos darnos más abrazos Queremos compartir más cosas Porque como antes Estábamos haciéndolo a diario Era un poco como Bueno Exactamente Es a diario Y ya está Yo creo que ahora Nos ha ayudado a forjar un poco más Pienso yo No sé tú A ver En mi punto de vista Pros hay muchos Para mí Que yo los comparto No es otra cosa Pero pros hay muchos Sobre todo por ejemplo Que evita generar dependencia En la relación Eso es muy importante Por el hecho de que Hay más tiempo libre No pasan tanto tiempo juntos Y tienes que buscar otra manera De gestionar eso ¿No? Generas más emociones Positivas y negativas Obviamente Pero al generar más emociones También ayuda a que tú Las aprendas a controlar Y a que también tu pareja Vea Lo que tú sientes Y lo que no Obviamente En una relación a distancia Es más fácil Darte cuenta Que además una persona En una relación a distancia Que en una relación Física En un mismo sitio Porque Al final Si tú no la amas de verdad Llegas el pensamiento de ¿Vale la pena estar mal? ¿O vale la pena estar esperando Para verla? ¿O vale la pena? Yo creo que al final Eso también es muy importante Por ejemplo A nivel Para mí Los pros más obvios son La libertad de tiempo Y saber Y aprender Gestionar tu tiempo La generación De De emociones Tanto buenas y malas Porque tú mismo aprendes Tu pareja ve Cómo tú eres en sí también Y Te das cuenta también De si de verdad Quieres a esa persona O de para qué La quieres de verdad Y No sé Ahora mismo no se me ocurre Ningún otro Pero A lo mejor A lo mejor que también La comunicación Sí También podríamos decir Que la comunicación Aunque parezca un poco Que sea Que no Que no O sea Coño no me sale la palabra Me cago en la puta Como que no tiene sentido Pero a pesar de que no tiene sentido Yo creo que la comunicación Aumenta Por el hecho de que Estás obligado Prácticamente A Tener una buena comunicación Con tu pareja Porque Si no tienes una buena comunicación Con tu pareja Estando cara a cara Es difícil llevarla Pero bueno Más o menos Ves los gestos Ves tal Pero a distancia Es literalmente Necesitas tener una comunicación Muy buena Que no hayan malos entendidos La confianza también Yo creo que La confianza también Se forja mucho En una relación A distancia Por eso mismo Porque Una relación Se basa en la confianza Y en el amor Y ambas Dos Se pueden reforzar En la distancia Porque sabes De sobra Ves lo que está haciendo Tu pareja Ves Ves cuáles son Sus intenciones Y bueno Para no ser tan repetitivo Yo creo que Para mí Esos son los mayores Pero por lo menos Pienso yo No sé Bueno Yo me expreso Un poco peor Y menos que tú Pero sí Exactamente lo mismo Y Vamos para La contraparte Se me soñó la mano Aquí Los contra Que es lo peor Que es lo peor Aquí ya yo creo Que te puedes explayar Ya dentro No Que lo parezcan Creo que no O sea Lo típico Voy a decir lo típico Porque a lo mejor Pues no sé Te entra algún tipo De inseguridad A diario Por cualquier bobería Yo creo que Lo que más buscas Es eso Tontería Por mínima cosa Ya a lo mejor Yo por ejemplo Talto Lo que sea Pero O sea No es por No tener confianza Supongo que Estar lejos De esa persona Y por ejemplo Tú y yo Al estar tanto tiempo Junto Pues yo creo Que me genera No sé la palabra Así Porque no es Desconfianza Es simplemente Pues eso Que desde que Hagas algo mínimo Más Algo mínimo Que a lo mejor Yo no estoy Acostumbrada A ver A oír A que tú Hagas O lo que sea Pues ya uno Eso para mí Por ejemplo Es un contra Porque siendo Yo como soy Puede generar Una discusión Puedes discutir Por tonterías A lo que me refiero Yo creo que no tenemos Ningún problema Grande Para debatir Sino que al estar Distante Y yo por ejemplo Ser como soy Pues le intento Buscar problemas A algo Siempre Pero puede que no Los hay Hay parejas Que seguramente No los tengo Hombre Al final Yo creo Que las relaciones A distancia También según Cada persona Pues se llevan De una forma U otra O sea Eso está claro Si tú eres Tú Manolo Pérez No eres igual Que yo O sea Es así Y cada uno Por la sobería De una forma Y cada uno Aparte que las relaciones En algunas Se basan en la confianza Y en el amor Y en otras Pues se basan En estar todo el día Fagando Porque es que es la realidad Cada relación es diferente Pero bueno Por eso yo dije al principio Que también un poco Dentro de lo que es Nuestra experiencia Para mí Lo malo Lo peor Lo peor de todo Aparte de que no tienes Ese contacto físico No hablando de sexo Sino hablando de Un abrazo Una caricia Un beso Que son cosas muy importantes Yo creo que son cosas Muy importantes En una relación Yo creo que es más importante En una relación Tener una persona Que te dé un abrazo Un abrazo sin ser Un abrazo de estos Que te lleguen Que lo sientas A estar 20 minutos En la gama Y ya está Porque sí Que es una emoción Súper fuerte Y tal Y que te genera Muchas cosas Pero lo que de verdad Forja un lazo Entre la pareja No es eso Ese cariño Ese afecto Ese contacto No es solo Me tiro a esta tía Y como me gusta Como tal Pues no Que es lo que yo creo Que se está basando En la mayoría De las relaciones de ahora Entonces yo creo Que es uno De los mayores contras Otro contra Es que si no aprendes Como dijimos antes A llevar una buena comunicación Estás en la mierda Si no hablas con tu pareja Si no le dedicas Un tiempecito Aunque sea 10, 20 minutos Todos los días Pues tal Nosotros por ejemplo Al final Al principio Lo llevamos peor No hablábamos tanto Creo Yo creo que ahora Es cuando más hueco Hemos encontrado Después de un año Ya O sea Es como que Cuando más Cuando hemos encontrado Más hueco Más tiempo libre Y nos hemos administrado Mejor Claro Yo también Entre si Ella trabaja Yo hago stream Que si por las mañanas No estoy estudiando O estoy editando O si estoy grabando Un podcast O si estoy grabando Un video para YouTube Entonces es mucho Es más complicado Encontrar un tiempecito Pero al final Lo hemos encontrado Y nosotros incluso Nos vemos hasta En nuestras películas Y nuestras series Que sí Que por Discord Compartiendo O haciendo un watch party Con la extensión Esta del Google Pero lo hacemos Nos vemos las pelis Cuando hay que hablar Hablamos Cuando hay que hacer Una videollamada Hacemos una videollamada No sé Al final Yo creo que Esos pequeñitos gestos Pues se pueden Yo también nos digo Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo O sea Es verdad que hay personas Que tienen menos que otras Pero aunque sean cinco minutos Cinco minutos se notan Sobre todo para yo que sé hablar ¿Cómo te ha ido el día? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Qué tal estás? ¿Qué te cuentas? Si tienes un problema Hablarlo ¿Sabes? Esas cositas Y no todos los días Vas a dedicarle mismo tiempo Nosotros todos los días Nosotros no estamos Todos los días Con lo mismo O sea Hay días que estamos más Y días que estamos menos Y hay días que nos pegamos Los domingos Hay algún domingo Cuando podemos cuadrar bien Que ella no tiene casa Que ella no hace nada Con sus padres Que yo no hago nada Aquí en casa Que tal que cual Nos podemos pegar A lo mejor un domingo Desde que nos levantamos Hasta las cinco Todo el rato juntos Todo el rato seguido Entonces bueno No tienes nada más Que añadir sobre Es que a ver Ya dije antes Que te explicas mejor Que yo Realmente yo Pienso exactamente igual Y es verdad Que hemos evolucionado Un montón Desde el principio Hasta ahora La verdad Sobre todo con eso Que tú dices del hueco Ya de por sí Porque yo en mi mente Tenía la cosa de Vale Se va Pues ya está Pues ya no hablamos Pues ya no nos vemos Pues ya no Bueno Es que me digo No se sabe cómo soy Entonces yo me monté A mi película Pero he descubierto Que no Y siempre Siempre tienes que O sea Yo pienso que Esas parejas Que están a distancia Siempre tienen que tener Más que sea para hablar Porque es muy importante Lo que dijiste antes De que bueno No tienes a esa persona Física No por Tirártela Sino un abrazo A veces yo salgo mal Del trabajo Lo que sé Estoy súper aturdida Y lo único que necesito Y quiero en ese momento Es que esté mi pareja afuera Esperándome en mi casa Para poder apoyarme En su hombro Para que me pueda dar la mano Para yo qué sé Mirar a esa persona En la que confía Y te da Plena Tranquilidad Y decir Bueno ya está Porque se queda ahí Se queda ahí A mí poco se me hace difícil Por eso Porque Creo que al no tenernos En ese nivel Pues también me afecta Un poco más Eso de De estar a distancia Aunque lo lleve Como lo lleve Que yo creo que Más o menos bien Tengo mis idas de hoy No lo niego Pero muchas veces Es por eso Porque necesito A esa persona Físico Para que me dé Un poco de estabilidad Emocional Que se me ha ido Una parte de mía En muchos años Y entonces se nota Yo quiero añadir Una cosa también Y de hecho Cuando empezamos Cuando empezamos LFP Después de la pandemia Justo Te salimos de la pandemia Fue cuando más tiempo Estábamos empezando A pasar juntos Porque tú no estabas trabajando Y yo no estaba trabajando Y nos podíamos pegar Desde por la mañana Y comíamos Estábamos por la tarde juntos O si playa No sé qué Y claro Pasar de eso A tú empezar a trabajar A yo irme fuera Yo creo que también Por eso también La dependencia O sea Ya de por sí Era mucha dependencia La que había la relación Porque estábamos Todo el día juntos Y prácticamente No teníamos amigos Ni nada Teníamos amigos Pero casi no quedábamos En plan Quedábamos una vez Cada mucho tiempo Y yo creo que Eso también vino bien En plan Yo creo que en verdad Fue una cosa Que nos ayudó Un poquito Incluso A lo mejor No es si salvar la relación Pero sí a mejorarla Porque Había mucha dependencia Había mucha dependencia Más de una parte Que de otra Pero había mucha dependencia Y es la realidad La realidad Yo doy gracias A que pasó la pandemia La verdad por parte Aunque me jodió Estar separada de ti Obviamente A todos nos jode Pero o sea Es que fue De llamarnos Cada cinco minutos Porque yo qué sé Teníamos la panadería Ahí al lado Pero El otro tenía que llamar Al otro Para que lo acompañara Así o sea La panadería Porque nos teníamos Que ver Un segundo Cada hora A la pandemia Fue un poco Como chocante Pero creo que Gracias a eso Estoy llevando Por ejemplo Hablo de mí Porque creo que Lo llevo peor Vale Tú yo creo que Lo llevas mucho mejor Eres yo qué sé Más paciente Eres diferente Entonces creo que Me vino bien Porque me pasé Muchísimo tiempo Sin verte Sin estar contigo Realmente estamos Haciendo lo de ahora Escribirnos Videollamadas O sea Pero de vez en cuando No porque La verdad es que Respetábamos bastante Eso de No bajar una calle De otra Pero creo que Me ayudó mucho Yo le doy gracias Que pasaron lo de la pandemia Por eso También te digo Una cosa Que bueno Te digo Digo en general Una cosa Y que Los hemos nombrado Mucho Pero no hemos hablado Mucho Que es la dependencia De una relación Lo jodido que es Tener dependencia De una relación O sea Tú piensas que Tener dependencia En una relación Es estar obligado A 24 horas Estar apegado A una persona Y que cuando esa persona Tiene que hacer algo O quiere salir Con sus amigos No puede Porque tú No necesitas O Muchísimas cosas Entonces Mensaje ya Un poquito A las relaciones Futuras de personas Que la verdad Que las relaciones De hoy en día Se están complicando mucho Yo Pocas Pocas conozco Pero las pocas Que conozco Mal Mal Hemos pasado De Bueno Hemos pasado A ser muy liberales Y hemos pasado A literalmente No enfocarnos En En Mantener una buena relación A nivel de amor Y tal No vamos a explayarnos Ahora porque no estamos Hablando de relaciones Estamos hablando de Relaciones a distancia Que es completamente diferente Pero si lo que quiero decir Es que joder la dependencia Joder las relaciones La dependencia Joder relaciones O sea Dejar de ser dependientes Tomar tiempo cada uno Para ser con sus amigos Tomar tiempo para Para ti solo El tiempo para uno solo Es muy importante Yo no te digo leer No te digo meditar No te digo nada Pero escuchar música Tranquilo Ir a un paseo Tú solo Eso lo estamos perdiendo Y eso es muy importante Muy muy importante Y tener que estar Todo el rato en plan Tengo que ir a comprar Joder voy a llamar a mi amigo Joder voy a llamar no sé qué Para no ir solo Para no sé qué Para no sé cuánto Eso es dependencia Y cuando generas dependencia Hacia varias personas O hacia una persona No vais a ser felices Y es la realidad O sea Bueno Aquí la doña Os lo puede decir Sí porque yo era Hacia el principio Repito Más yo que tú Lo necesitaba para todo Yo qué sé Iba a tomar un vasito de agua Y estoy tomando agua Tengo que ir a comprar He hecho no sé qué Mira lo que tengo en la mano No sé cuánto Mi madre ahora está cogiendo Era una pasada La verdad que era una pasada Que tenía que contar A Rosa O sea Contaba absolutamente todo Y quería que él me contara Absolutamente todo No a mal ¿Sabes? No en plan tóxica Pienso Sino que era como Yo qué sé Nos acostumbramos a eso Desde muy pequeñitos Que estábamos juntos Y yo creo que pues Lo agrandamos así A llevarlo a diario Pero es verdad Que estropea mucho Porque he llegado A un punto en que No solo él Que me Bueno me empecé a dar cuenta Un poco Por su actitud y demás Y por qué me lo decís Pero yo que lo hacía Me costó mucho Cuando se fue por eso Porque es en plan Joder Una cosa que tenía A diario Aquí Ahora está así Y eso era para mí como Yo qué sé Un mundo Lo pasé súper mal Porque pensaba Que se me estaba muriendo alguien Era una cosa extraordinaria Pero no 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 pasa nada Y lo mejor es eso Lo que tú dijiste De tener tiempo para Ya no solo para cada uno Sino Yo qué sé Pues hoy se me apetece Hablar con mi amigo Va Se me apetece Ver a no sé quién Voy O sea Sin problema ninguno No No se va a acabar la relación Porque cada uno Haga lo que quiera Sabes palabras Y la realidad Más pura Que el mundo Una cosita también Es que La dependencia también te genera Que llegan momentos En los que si tú no puedes Controlar la situación A nivel de que Mi novio va a salir Con sus amigos Mi novio va a salir Con sus amigos Y yo quiero que esté conmigo Pero él no Pero se niega Tal tal Eso genera Eso también genera Es que no puede No es una emoción De celos Ni de rabia No sé cómo decirlo Pero solamente genera eso De joder No estoy controlando Una situación Tú sola O tú solo Te metes dentro Y te da esa rabia Y puedes perder el control A nivel de empezar Una pelea por nada Cosas de ese estilo Entonces La dependencia ¿Os parecerá una tontería? Porque seguro que muchas personas Escuchan esto y dirán Eso es una jodería Nosotros lo decimos Bajo la experiencia No otra cosa Es verdad que Todo el mundo No lo gestiona igual Pero es la realidad La dependencia es mala Los celos son malos También Y son cosas Que rompen relaciones Y es la realidad Los celos y la dependencia Rompen relaciones Más uno que otro Obviamente Pero no creáis Que por mucho La dependencia Jode mucho Mucho las relaciones Mucho las relaciones Vamos a hablar Ya de otra cosa Porque para que haya Tantas dependencias Me va a generar A mi dependencia De la dependencia Bueno ¿Cómo llevamos ¿Cómo llevas tú? ¿Cómo llevamos? No ¿Cómo llevas tú? Las peleas y los problemas Bueno Bien y mal Bien y mal Bien y mal Depende Es que depende A ver Ya dije antes Que por ser como yo soy Aunque tenga la situación Más o menos controlada Hay veces pues Que inconscientemente Yo por ejemplo Busco Me molesta mínima cosa Y ya pues Lo voy agrandando Lo voy agrandando Lo voy agrandando Lo voy agrandando Y explota Hay una discusión Una pelea O el senfado Lo que sea O sea Que bastante aguanta No lo voy a negar Bastante aguanta Yo creo que otro No me aguantaría Pero también Es que Yo que sé Llevamos desde muy chiquititos Entonces Por eso digo Que a veces lo llevo bien A veces mal Hay cosas a lo mejor Que me puedo callar Porque es en plan Bueno Y ya está Y lo dejas pasar Pero hay otras Que si yo un día Me levanto un poco revirada Y estoy ahí 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 Me puede molestar Hasta que Yo que sé Que se haya ido un momento A la cocina Y haya dejado el móvil aquí Y no se acaba de decirme Oye Voy a irme un momento Así por ejemplo Bueno gente Pausé un poquito esto Vale Porque Entró Entró una mofetilla Para decirnos una cosita y tal Pero bueno Creo que habías acabado Tú acabaste ¿no? Habías acabado Sí Vale Ahora mismo lo recuerdo Lo último que dije Pero creo que sí Por si acaso Por si acaso Vale Bueno voy a decir yo Voy a decir yo Con lo de las peleas Yo personalmente Sí que las llevo mal Pero no las llevo mal En el plan de que No quiero hablarles Sino en el plan de que Las llevo mal Porque Hablar Un problema Por llamadas Una mierda En plan de No Hablar de hablarnos lo mismo No No se respeta igual El tema de hablar Porque a lo mejor Tú no escuchas esto Yo escucho esto O no te expresas bien O lo que sea Para mí de toda la vida Los problemas se hablan cara a cara No por llamadas Ni por mensajes Por mensajes Peor todavía O sea Por mensajes Si por llamadas Yo creo que ya es una mierda Por mensajes ya No quiero decir Ni Ni cómo Entonces yo por ejemplo Las peleas las llevo mal En este caso Porque las peleas Que no queda otra Que resolverlas por llamadas Por videollamadas O por O por mensajes Por mensajes Descartados completamente O sea Por mensajes No se resuelve nada Por llamadas Bueno Y por videollamadas Algunas veces Si algunas veces No Porque también depende También te digo que Lo de la conexión Influye bastante Porque hay veces que A Amanda O a mí O va al internet Como el culo Y ya No escuchas cuando dice Este esto No escuchas cuando Cuando el otro dice No sé qué O entiendes mal O O lo que sea O sea Cualquier palabra Que digas Ya Y también hay momentos En el que Si estás muy enfadado Cualquier palabra Te enciende más todavía Y ya es como Mira mi Me cago en tu puta madre No me toques la polla ¿Sabes? Entonces bueno Yo la llevo mal Por eso No porque No las quiera resolver Ni nada Yo la llevo mal Por eso Pero También Perdón También la llevo mal Por el hecho De que tampoco Sé hablar Por decir así Estamos hablando Estamos hablando de tranqui Porque si estuviéramos Hablando otro tema Posiblemente Sí que ya hubiera Intentado También También depende del tema Pero es verdad Es verdad Que Amanda Aunque estés hablando En plan bien O viendo una película Y comentando algo Te interrumpo Yo interrumpo Soy así Los celos Los cuernos Bueno Vamos a decir La confianza general Por miedo Por miedo Ya sea por celos O por lo que sea A que te pongan los cuernos Y tal Junto con las peleas Yo creo que eso son Yo creo que eso es Lo que rompen Las relaciones a distancia Porque las peleas Si no hay buena comunicación No se resuelve Y se deja Y tal Se cargan relaciones Ya en sí O sea en sí Ya se cargan relaciones A distancia más todavía Y pues los celos Se cargan relaciones En sí también Pues imaginaros a distancia Yo creo que ese es el miedo De todas las personas Cuando quieren Metirme en relación a distancia El miedo de ¿Y si me ponen los cuernos? ¿Y si se pone a ver a otra? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Yo creo que el miedo A no poder controlar Yo creo que es la Yo creo que ya es la costumbre Que tienen hombres y mujeres No sé si más hombres que mujeres O más mujeres que hombres La verdad Yo por lo que yo veo Por lo que yo veo Más mujeres que hombres Pero no lo sé Yo creo que ya Se ha cogido una costumbre De la necesidad De controlar a tu pareja Al cien por cien en todo Pero al cien por cien Yo creo que ya Ya llega un punto En el que ya Se han acostumbrado Ya en general A controlar al cien por cien A su novio O a su novia Que cuando no lo pueden controlar Ahí es cuando empiezan los problemas En el caso por ejemplo De una relación a distancia Por eso tanto el miedo De mantener una relación a distancia Porque yo lo dije antes O sea Si antes Antes habían relaciones a distancia Que literalmente Se sostenían Con cartas de amor Cartas de amor Y una carta Que te escribieron A lo mejor Una carta a la semana O cada tres días Pero no era una carta Todos los días Porque no era una carta Todos los días Si hay historias de amor Que han funcionado así Diario de Noa Por ejemplo O sea Es una historia Es una historia basada En hechos reales Y se ve Si hay historias de amor Que han funcionado Solo con cartas Y Las cartas No llegaban a veces Y las cartas No llegaban a veces Pues imagínate Historias que Solo eran Y se sostienen Solamente con cartas Fidelidad Cien por cien Ahí tenéis La fidelidad Al cien por cien De pasar a eso A historias de amor Que no se sostienen Ni estando juntos En una misma casa O sea Yo no digo que no haya problemas Porque problemas y peleas Hay en todas las relaciones O sea Es la realidad Pero yo creo que hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Que se ha ido cambiando Por generaciones Y que hemos perdido Yo creo eso De fidelidad Y etc Pero Tenerlo en cuenta Eso Si hay relaciones de amor Que Bueno Nuestros abuelos Mi abuelo ¿Vale? Mi abuelo Por parte de Mi abuelo por parte de madre No sé Si Yo solo sé Que yo sepa Que estuvo con mi abuela Pero no sé Si estuvo con alguien más La verdad Porque Mis dos abuelos No se conocieron Desde pequeños Por parte de madre Pero por parte de padre Mis abuelos se conocieron Creo que fueron Con 17 18 Por ahí Y desde ahí Hasta ahora Mi abuela ya Ya falleció Hace dos añitos Creo Dos o tres añitos Hace que falleció Y mi abuelo sigue vivo Pero ellos estuvieron Toda la vida juntos Y es una relación Moderna Entre comillas Porque no hace tanto de ella Yo te estoy hablando De relaciones De los años 50 40 Bueno que en verdad Tampoco está Mi abuelo Tampoco nació Mucho más lejos de eso En verdad O sea que En parte sí Pero bueno Que ha sido así Durante toda la vida O sea Si se ha podido Durante doscientos Trescientos años Mantener relaciones así Porque ahora no se puede Algo habrá ahí Algo habrá Que está faltando En las relaciones Vamos Pienso yo Y también Antes se veía más Que habían fulanillas Fulanillas Por la calle Que iban atacando A tu maridito Lo que siempre Nos dicen también En las pelis Que es lo que pasaba Antes también En esa época Había como más A ver la palabra Que quiero decir la palabra Pero no me sale ¿Competencia? No, no Competencia Sino que había más Ay, ¿cómo se llama? Todavía se me fue Había más juego ¿No? A la hora de Por ejemplo Para ponerlos Con tu pareja Creo que era más fácil Antes Por el rollo De que tú ibas Con la calle Tan tranquilo Y como dije antes Las fulanillas ¿Vale? Se te tiraban al cuello Era en plan ¿Sabes? O lo típico Esto de Yo qué sé Me voy a ver algo Con mis amigos Que a lo mejor Ahora pasa Pero Creo que menos Creo que antes Se veía más Aunque se habla menos Creo que antes Se veía más Eso de Voy por la calle Tranquilo Y una tía Está ahí R, R, R Y al final Pues pasa lo que pasa Y sabes Tú dices que antes Se veía más Que te pusieron Los cuerdos Que ahora Creo que se ven más Sí Porque ahora Vale Si ahora es por el Transcurso del tiempo Pues como se ha visto Lo típico que dicen Que si esta es una tal Que si esta es una cual Que si Pero antes Coño Pensemos en las películas Que vemos Las hayan inventado Que las cosas Eran nacientes Bueno a veces Se exageran Pero Por lo general Eran nacientes En verdad Ahora que lo dice Cuando se iba de viaje Tu abuelo A lo mejor Se iba de viaje Y habían 40 mil Yo que sé Cuando desembarcabas Que el único que buscabas Era ya Pues Estaba en polvo Con alguien Pues de hecho Ahora que lo dice Estoy pensando Y sí Y sí puede ser que Sí que puede ser que antes Lo que pasa es que Claro Se ocultaba más fácil Antes de ocultar Eso era mucho más fácil Que ahora Pero sí que puede ser Que antes Incluso fuera mucho Mucho más Lo que pasa es que Claro Salir a la luz Era más complicado Eso que Que ahora Ahora te das cuenta Es súper fácil Porque tienes a tus amigas Las FBI Investigando Instagram Facebook Y todo 24 7 Pero antes Pero antes no Antes tu marido Se iba de viaje O lo que sea Y claro Pues en cierta parte Sí Pues mira Al final Al final corazón Ojos que no ven Corazón que no siente Y eso es más real Que la vida misma Sí porque Si no lo ves Así te digo Las chicas de antes También Se daban cuenta De las cosas Lo que Se callaban más Se callaban más Porque eras un Es que también El rol de la mujer Antes era diferente Del de ahora Las cosas como son Yo ahora cojo Te insulto Te pego Ahora las mujeres Ahora queráis o no O me caiga Funa O no me caiga Ahora las mujeres Son superiores a los hombres En el nivel de De intocabilidad Vamos a decir ¿No? Yo creo que Ahora mismo Un hombre te pone los cuernos Y posiblemente Tu novia no te perdone Posiblemente ¿Vale? Porque yo he visto Tías que sí Pero bueno Posiblemente no te perdone Y te la lie Y te odie Y te tiene mierda Y te escupa Y tal Pero en caso Contrario Que en caso De un hombre Que pone O sea Una mujer que le pone Los cuernos Yo creo que hay más hombres Que perdonen Que mujeres Yo creo que sí A lo mejor me equivoco Pero yo creo que sí La mujer tiene Ese perfil De superioridad Que antes no tenía Que es verdad Que antes No servía para nada A la mujer Por decirlo De alguna forma Me refiero A nivel de los pensamientos De las personas de antes Pero Ahora el papel Es más Es que no sé Cómo explicarlo Digamos que ahora mismo Es más beneficio Te beneficia más Ser mujer que ser hombre En ciertos aspectos Y en el tema de relaciones Quitando maltrato Bueno No nos vamos a meter en maltrato Quitando maltrato La mujer es la que lleva El pantalón en las relaciones En el 90% de los casos Siempre Bueno De ahí puede salir Otro podcast Así que voy a reservar Mi opinión En verdad En verdad Se puede salir otro podcast En verdad Se puede salir otro podcast Puede ser Yo qué sé Buscar Una pareja En verdad Se puede En verdad Se puede buscar Otra pareja O algo así Y charlar sobre eso Sobre el papel de la mujer El rol de la mujer Actualmente Puede ser Pero molaría También traerse A un viejito Franquista A ver qué te dice Cuál es el rol Lo apedrearían Ay Dios mío Oye que yo Una cosa Aunque sea mujer No significa que Porque me ha pasado Un montón de veces Me han dicho Y por qué Si eres mujer No defiendes esto Y por qué Me la pela Si yo considero Que una mujer Está haciendo cosas mal Lo voy a decir No porque sea mujer Tengo que defender Siempre a la mujer Con los ojos cerrados No me parece Tú piensas Esto es fuera de podcast ¿No? Pero Tú piensas Que actualmente La mujer O sea Tú piensas Que actualmente La mujer Tiene Dificultades Para encontrar trabajo Dificultades Para tener un buen sueldo Y cosas así No como antes Pero sí Ahora que estoy Un poco más involucrada En el tema de trabajo Me he dado cuenta Que todavía Hay un Un par de Tíos Puedo llamarlos así Que todavía tienen Esa mentalidad Pero yo creo Que hemos avanzado bastante Y que las cosas Pueden cambiar Y han cambiado Lo que pasa Es que hay Algunas mujeres Pero no me peguen Hay algunas mujeres Que todavía Se han quedado Con lo de Voy a aprovechar Que soy mujer Que me hacen Esto y esto Y esto Y a mí eso No me gusta No me parece justo Pero vamos No sé No entendí bien Lo que dijiste Pero bueno En plan Ahora mismo Ahora mismo Tú por ser mujer Y yo por ser hombre Tú estás diciendo Que yo por ser hombre Encontraría antes trabajo Que tú Porque yo soy hombre Y tú eres mujer No, no Yo no estoy diciendo Yo estoy diciendo Vale, vale No, eso no es así No, no Vale Y por ser yo hombre Voy a cobrar más Que por ser tu mujer En un encargo igual En lo mismo Somos independientes De una tienda Los dos Cobraríamos lo mismo Vale Vale Pues literalmente Me parece fatal A lo mejor te he entendido mal Pero yo creo que No, yo lo que quise decir Es que ahora que estoy Por ejemplo Y en un ambito laboral Me he dado cuenta Que hay bastante Empresarios Que todavía siguen con eso Claro Sí, sí, sí Eso sí Pero es eso Que algunos Siguen con eso Han venido chicas A hacerme entrevistas Y yo pues Les tengo que preguntar Porque me lo hacen así ¿Cuál fue tu último trabajo? ¿Por qué te fuiste? ¿Te despidieron? ¿Te ha pasado algo? ¿Has tenido un problema? ¿Tal cual? Y me han contado cada cosa Que a mí me dan ganas De ir a escupirle al tío En la cara No es por nada Pero Para que eso se acabe O sea, literalmente Estoy 100% seguro Que en ámbito laboral Cuando hay Un tema de ese estilo De Vamos a decir Maltrato No físico Sino en plan psicológico Lo que sea A una mujer O a un hombre Pero yo creo que más A una mujer Porque ahora mismo Prácticamente la sociedad Pena más a un hombre Que a una mujer Por todo esto Por este rollo En plan No lo digo a malas Ni metiéndome con nadie O sea También es verdad Que antes era al revés Y tocaba que ellas Se las mamaran Pues ahora nos va a tocar A nosotros mamándolas Hasta que vuelva A cambiar Porque Bueno Ya no voy a meter Una imagen en eso Pero Si se denuncia Le cae a la empresa Una que no Vamos Que no quiere dos Que es la realidad O sea Tema de maltrato Psicológico O físico O bullying O todo este rollo Niño Tú pegas una denuncia En una presa Y te aseguro Que Pero es que seguimos Un poco con lo de antes De tengo miedo A Si 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 Claro Claro Esa persona viene con miedo A saber como Por ejemplo En este caso Como es Donde yo trabajo Y si lo otro Porque Le ha costado Tres años Salir de donde estaba Por miedo a dar el paso Por miedo a que Bueno Igual que maltrato En una relación O sea Una mujer maltratada Es igual Prácticamente O sea Miedo a A qué pasará Si lo cuento No O sea No tengas miedo A qué pasará Si lo cuento Ten miedo A qué pasará Si sigues comiéndote Lo mismo todos los días ¿Ves? Ya pero yo creo Que en ese momento Piensan en Bueno Me callo y me lo como Que es mi pan de día a día Hacer una cosa diferente No sabes cómo va a salir Yo creo que tiene más Controlada La otra situación En plan Bueno pues este va a llegar A tal hora Me va a meter Me va a coger Me va a meter una paliza Pasa así Voy a llorar No sé qué No sé cuánto Y al día siguiente Y así en un poco Sí pero Yo no sé cómo piensan Las personas así Pero Es verdad que pasa Es un tema Que me revienta un huevo Tanto con hombres Como con mujeres ¿Sabes? Que no es que esté Defendiendo más uno con otro Es que me da rabia Ver como una persona Lo está pasando mal Ya sea niño Un anciano Lo que sea No lo soporto La realidad de hoy en día Para hacerlo al tema La realidad de hoy en día Es que aún sigue existiendo Maltrato Sí O sea aún sigue existiendo Maltrato Tanto a mujeres como a hombres Que se ve más El que hay contra mujeres Que el que hay contra hombres Sí Que seguramente Yo pienso que también El maltrato contra mujeres Es mayor que el que hay contra hombres Seguramente también Que las mujeres actualmente Tienen Más beneficios Legales Que los hombres También lo pienso Pero que Hay igualdades A nivel de búsqueda de empleo Y todo eso También lo pienso Yo creo que ya Hoy hemos avanzado bastante O sea no deberíamos De buscar más igualdad Deberíamos de buscar Erradicar El maltrato Contra la mujer Y contra el hombre Eso es lo que deberíamos de buscar Porque igualdad Yo creo que hay ya ¿Vale? Es más Yo creo que ahora mismo Hay más problemas Porque seas negro A porque seas mujer Sinceramente Hay más racismo Yo para mí Hay más racismo actualmente Pero sigue habiendo O sea para mí Hay más racismo Que machismo Ahora mismo En España por lo menos Vale Y no sé en todo el mundo Pero en España por lo menos No sé O voy a hablarte de Canarias Que es de donde estoy Yo lo he visto Lo he visto en mi tienda ¿Vale? ¿Racismo? ¿O machismo? No, no El racismo Con un niño Y me dio un gran De pegarle a la señora No lo voy a negar Por eso te digo que Fue en plan Que es un niño Tío, ¿sabes? Es como Dios mío ¿Qué mentalidad puede tener Esa mujer Colega Para seguir haciendo Este tipo de cosas Brutales Pero es que las hay Las hay El racismo nunca Y fue una mujer Cuidado Que no fue ningún hombre No fue un niño Contra otro No, no Fue una mujer Que perfectamente Podría ser su madre ¿Sabes? Y mi cara Es que me dieron ganas De pegarle Maravilloso Este mundo Es maravilloso O sea, bueno Pues ya Para cerrar El racismo También os digo una cosa El racismo es más Yo creo que el racismo No se va a erradicar nunca Eso no se va a erradicar Hasta que no seamos Todos del mismo color Eso no se va a erradicar nunca Y cuando seamos Todos del mismo color Nos van a criticar Por los pensamientos O sea, eso es así Porque el ser humano Es así El ser humano es así Pero ya os digo yo Que el machismo Se puede terminar De erradicar Y Que no Yo para mí Por lo más personalmente No deberíamos de luchar Más por la igualdad En España Estamos hablando Más que por la igualdad Yo creo que deberíamos De luchar un poquito más Por erradicar el acoso Y todo eso Porque es verdad Que a día de hoy Hay mujeres todavía Es verdad Porque es realidad Es la realidad Es verdad que hay mujeres Que aún a día de hoy Siguen sufriendo acoso Y siguen sufriendo violaciones Y siguen maltratándolas Pero eso no es igualdad O sea, eso no es igualdad O sea, bueno Si es igualdad Porque a los hombres Les pasa No tanto Pero les pasa O sea, cuando tú Hablas de igualdad Estamos hablando Corrígeme Si me equivoco Que tú Cuando hablamos de igualdad Hablamos de Un puesto de trabajo igual Un sueldo igual Que puedas votar Igual que los hombres Que puedas ir a Pedir un crédito Igual que los hombres Que tú puedas tener Una empresa igual que los hombres Que tú puedas estudiar Igual que los hombres Todo eso Ahora No sé si tú sabías esto Pero por ser mujer O por ser homosexual O pertenecer Al colectivo LGTB Bueno, lo que sea Porque no me sale la verdad LGTBIQ Creo que es, ¿no? Pues Bueno, da igual Por pertenecer a eso O ser mujer Creo que era A nivel oposiciones Tienes más facilidades Para entrar en una carrera Que un hombre Y por ejemplo A ver, ¿qué piensas tú de esto? Al final el poste A ver lo que se está convirtiendo Yo creo que voy a cambiar A ver, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de que Un hombre Y una mujer Tengan que tener Las mismas pruebas físicas Para entrar A un cuerpo de bomberos O a un cuerpo de policía? Bien ¿Te parece bien? Vale, y si yo te digo Que por naturaleza El hombre Físicamente Es mejor Por naturaleza Y por biología Es mejor que la mujer En el apartado físico Vale ¿Te parecería normal? Vale Vale, ok O sea, ¿te parece bien Que las mujeres y los hombres Tengan la Las mismas condiciones Las mismas condiciones Y tal, ¿no? Vale Pero que no se rebajen Más hacia la mujer Sino que sean altas Las mismas que ahora Que no se rebajen Que sean las mismas de ahora Sí Y que la mujer Tenga que ponerse Al mismo nivel que un hombre Para poder entrar ¿No? Sí Eso Vale, vale Pues tú sabes que hay pruebas De policías Para mujeres y para hombres O sea, las mujeres Tienen como la mitad A lo mejor me estoy fuendo un porro Pero creo que es como la mitad De lo que hacen los hombres A ver, yo puedo entender A lo mejor Yo qué sé Vamos a hablar de Un ejemplo Un peso O lo que sea Para hacer Una prueba tal Vale Venga Te lo compro Pero es que Nos estamos preparando Para lo mismo, ¿no? ¿O qué significa entonces? Que cuando sea el día de la guerra Van a salir todos los hombres Porque están mejor preparados Para mujeres Nos quedamos nosotras atrás Aplaudiendo No Si te estás preparando Para una cosa Te preparas igual Si es hombre o si es mujer El trabajo es el mismo Ahí está Pues bueno, pues eso Pero me acordé Y me parecía curioso Por ejemplo Que por ser mujer Tú tengas más posibilidades De entrar a una carrera Que a un Que un hombre Por ejemplo Entonces eso ya no es igualdad ¿Eso es igualdad? No Por eso es lo que digo Que en vez de estar buscando igualdad Porque ya no están buscando O sea Yo para mí Las mujeres ya no están buscando igualdad Sino superioridad ante el hombre Que en parte lo entiendo Pero no lo justifico Y más que buscar igualdad Deberían de centrarse En erradicar En erradicar La desigualdad Que hay ahora mismo A nivel penal Para los hombres Y para las mujeres Entiendo que a los hombres Se les castigue tan duro A nivel penal Porque Si tú has violado Te lo mereces Pero que tú vayas ahora A la policía Y digas Este tío me está maltratando Y que me trinquen a mí Sin preguntarme ni nada Y que mínimo Me coma una noche En el calabozo Sin poder decir nada Y que luego Sea más difícil para mí Liberarme de eso Que para ti Si fuera el contrario Pues eso por ejemplo Es una desigualdad para mí Entonces yo entiendo Que castiguen penalmente Fuerte a los hombres Pero a los hombres Que de verdad Tienen pruebas De que han hecho eso ¿Sabes? Así que bueno Que hay desigualdad Hay desigualdad Yo creo que ahora mismo Hay más desigualdad Para el hombre Que para la mujer Yo te digo una cosa Si yo contrato Bueno Si contratan Si contrataran a algún chico Para meter mi trabajo Van a cargar las mismas cajas que yo O sea no Porque sea El hombre le voy a decir Pues joño Lleva tus seis más Que puedes Si yo llevo tres Que él lleve tres De hecho Si él quiere Y puede llevar Oye estupendo Que no Yo no le voy a poner pautas Tipo Yo que sé Pues descargame tú el pale Que puedes más que yo No Mi trabajo es ese Me cueste más Me cueste menos No lo hago De hecho No voy a decir la empresa Porque está mal Hacer eso Pero de hecho En el trabajo de ella En su empresa No contratan hombres Contratan hombres Solo si son homosexuales Si no No los contratan Solo contratan mujeres Entonces ¿Tú qué me estás diciendo ahí? Que ahí no hay igualdad ¿Cómo? ¿Qué dices? Que ahí por ejemplo No hay igualdad Porque se han venido chicos Que son Que digo yo Es que este es hasta mejor que yo El cabrón Porque yo que sé Por cualquier cosa Porque tiene más cabeza Porque tiene más tal Porque tiene más cual Y nada No Pues eso Exacto Para que vea La desigualdad O sea es así A ver y con mujeres No sé si pasará Pero por ejemplo Coño ¿Hay camareros de piso? ¿O solo limpiamos las mujeres? Pero no porque los hombres No quieran creo yo Sino porque no los cogen ¿Por qué? Porque piensen que los hombres Somos más guarros que las mujeres O que no sabemos limpiar No No es que piensen que son más guarros Que las mujeres Yo por si desde antes A limpiar Es por eso Yo creo que Yo creo que yo voy ahora mismo A un hotel y digo Mira que quiero limpiar Quiero ser camarero de piso O camarera de piso Como coño queráis decirle Y a mí no me dejan Pero por eso No te dejan Porque está estipulado Que las mujeres Es las que tienen que limpiar En el bar Hay más hombres Que hay más camareros Que camareros ¿Por qué? Está estipulado por Por historia No porque te ponga una ley Que las mujeres Son las que tienen que limpiar No pero si Vamos a ver Si yo Tengo una empresa Y yo soy Lo siento por la palabra Todo el culo Y todavía me creo Las cosas de antes Porque no voy a permitir Que trabajo Ya no me refiero Que no esté estipulado Sino que esa persona No te va a ir a ir Que también te digo Que seguramente Hombres no hayan tantos Como mujeres Las que van a pedir un trabajo A limpiar De camarera de piso Segurísimo Estoy seguro Que no hay tantos hombres Como mujeres Que vayan a pedir trabajo Que hay seguro Pero que vayan a pedir trabajo Como va una mujer A un hotel Para hacer cámara de piso Seguro que no hay tantos Tantos hombres como mujeres Eso seguro Pero que hay Hay seguro Y que no los cogen también Y que no los cogen también Si hombres que quieren trabajar Hay montones Pero no es que no se les da Oportunidad a ninguna Vale Eso también hay que decir Lo que después Lo llamamos babas a todos Y el chico A lo mejor está intentando Echar Lo que echaría yo En un mes Y me han cogido a mí En 20 tiendas Y en el ninguno Bueno algo más que añade Sobre esto Porque no No me preguntan más nada Porque si no Vamos a acabar aquí Liándonos a piñas Que en verdad no Porque en verdad Más o menos pensamos lo mismo Lo que pasa que No sé Lo que pasa es que yo me altero Porque Sí, te alteré mucho Posible podcast Posible podcast Para el futuro El rol de la mujer Y del hombre En la actualidad Vale Para quien quiera participar Que lo dejamos en los comentarios Que hacemos Un open Amanda y yo Con otra persona Deberías hacer Un podcast Con tu suegra En este tema Yo creo que Ella te va a dar Mucho de que hablar Estás enviolada No estaría mal ¿Verdad? Con tu madre Y tu madre Es cámara de piso Tu madre fue cámara de piso Y tu madre también Había mucho dentro Igual que cuando estuvo En el verdino Y todo Había muchas cosas Dentro de eso Estamos dando Nuestro punto de vista Ahora Pero ellos también Tienen una amplitud Yo creo que diferente Puedes probar Es diferente Es que la mentalidad Que tenemos ahora Es diferente Todo el mundo Pone a sus madres Aquí en el podcast Si cualquier madre Que quiera unirse al podcast Aquí estoy Me manda un mensajito Por Por No es que no me puedes Mandar un mensaje Por ningún lado O sea Me lo mandáis Por cualquier red social Que yo estoy atento Ahora que no me siguen Y Dios Es cuando más fácil Es contactar conmigo O sea Quien quiera venir A un podcast Que me escriba Oye Quiero meterme En un podcast contigo Quiero que sea de este tema O me importa una mierda El tema que sea Con dos cojones Con dos cojones Yo no tengo ningún tipo De problema Mi gente Sí vamos Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir un poquito Que no se nos puede Alargar esto Mucho mucho Bueno Celos Y confianza Mira como se ve Por este lado Mira como se ve mi mano Cuando la veo Celos y confianza En una relación a distancia ¿A qué me refiero con esto? En plan de ¿Cómo haces para controlar Los celos? ¿O cómo haces para mantener La confianza intacta? O cuando estás con una persona Y Estás en una relación a distancia Pues No sé qué decirte ¿Por qué? No sé Yo por ejemplo Es que no sé Como lo he hecho Supongo que es Dejarte llevar Del día a día Confiar Y ya está Es que no creo Que te pueda dar Otro Sé Porque hay dos tipos De Me voy a hablar de mí Hay dos tipos De yo ¿No? El tipo de Oye me relajo Que pase lo que tenga que pasar Vivo el día a día contigo Tal cual Y genial Estupendo Maravilloso O Está la yo de Me creo historias Me creo películas Me creo yo mismo A los celos Entonces No sabría bien Contestarte Esa Esa pregunta Que Celos va a haber De cualquier cosa Siempre y cuando Tú los creas Si tú los creas Ahí lo vas a tener Yo por ejemplo Yo qué sé Me puedes decir Un día Voy a hacer Un podcast Con tal A la siguiente O a los dos Voy a hacer Otro podcast Con tal Y vale Me estás diciendo De la misma persona A lo mejor Yo Estoy poniendo Un ejemplo de mierda Pero es lo que me surge A lo mejor Yo estoy pensando Ya Qué casualidad Siempre con la misma persona Qué raro No sé qué No sé cuánto Y de esa edad Ya te va creando Te va creando Te va creando Te va creando Así Mierda No sé si me explico bien Yo por lo menos Lo entendí No sé Los demás Pero bueno Prácticamente Lo que ella dice Es que Las sospechas Que vas generando Cualquier Cosa que hagas Continua Es como si siempre Quedas con la misma persona Mujer vamos a decir En mi caso Porque no creo Que tenga celo Tu nombre Pero es como si Yo por ejemplo Conociera a una chica Ahora y empezara A quedar mucho con ella A verme un café A no sé qué A no sé cuánto Todos los días Eso le generaría Celos y desconfianza A mi novia Porque estoy lejos Sí Y si estuviera cerca También No pero espera No me refería También No me refería A si fuera una mujer Tú me puedes decir Sí Con un amigo Que estás haciendo Algo a diario Y yo misma Por lo que sea Puedo llegar a pensar Y si es mentira Y no estaba con él Porque qué raro Que todos los días Esté con él Qué raro Que todos los días Esté con él Yo qué sé Disco a la misma persona A la misma hora Qué raro Que me diga Que está Yo qué sé Que son cosas Que se crean Que se crean solas Si eres una persona Como yo Déjate la historia Porque es que al final Me enfermo yo sola ¿Sabes? Él está aquí Tranquilo De verdad Haciendo Lo que sea Que esté haciendo Y yo Con un millón De preguntas Y de mierda Que me creo yo ¿Sabes? Mira, mi opinión Es lo que dije antes Tío Ojos que no ven Corazón que no siente Es mejor Confiar sigamente En tu pareja Y que si pasa algo Que te lo cuente Y si no te lo cuente Pues sí A lo mejor Se te queda La cara de mentirosa Pero te aseguro Que es mejor eso A que tú estés Todos los días Pensando Qué está haciendo Que no sé qué Es que me está esto Es que no sé qué Porque tú sola Te jodes la cabeza Es que te jode la cabeza Pensamiento Sí, además Yo, a ver Es un poco complicado Lo entiendo Por parte Yo, por ejemplo Ser una persona Que ya se lo han hecho Ya le han puesto los cuernos Ya le han hecho Sufrir por varias cosas Ya este y lo otro Es verdad que al principio Yo Lo típico No, todos son iguales Exacto Ajá Todos son iguales Lo típico Vale, pues como aquel A tal hora me decía Que si iba a hacer no sé qué Y era mentira Pues este me va a hacer lo mismo ¿Sabes? Entonces ahí sí entiendo Un poco a la persona Que se lo crea Al principio Puedo llegar a entenderlo Pero el hecho de miedo De ¿Qué pasa? Me voy a quedar yo otra vez Como una gilipolla Pero es que Tienes dos opciones O estar discutiendo A diario Por todo lo que tú Te crees En tu cabeza En tu mente En lo que sea Por relajarte Y joderte O sea Yo he llegado A aprender Que la vida es así ¿Vale? Con cualquier cosa Igual que No, ya no solo De pareja Una amistad Esta me dejó De hablar hoy Porque seguro Que ya se junto Con la otra Y la habló mal de mí Y eso me ha pasado Con varias personas Digo, vale ¿Qué hago? Le doy la oportunidad A esa persona Sigo con ella Tal cual Y cuando me la meta Doblada O otra vez Y adiós Y conozco a otra Y que me haga lo mismo ¿Sabes? Y ya está Y tranquilo O estoy todo el rato Pensando lo que me va a hacer Y al final eso crea Que tú te enfades Que esa persona Se enfade Que, ¿sabes? Es un rollo Yo creo que al final Por mucho que te joda Aprende a vivir así Porque es que es lo que hay Es que lo vas a tener Con cualquier persona Yo creo Del lema Vivir y deja vivir Es que es muy real En verdad En verdad es muy real Bueno Voy a empezar Por donde empezaste tú Y voy a acabar Por donde acabaste tú Vale, entonces Pero yo voy a ser Mucho más breve Que tú Para mí Lo serio De la confianza Yo siempre lo he dicho Ella lo sabe Lo que voy a decir ahora mismo Dí tú si es mentira Si es mentira Dilo con dos cojones Si lo que voy a decir Es mentira No te lo he dicho Pues tú dices que es mentira Yo siempre he dicho Que una relación Como tú empiezas Con una persona Si tú no la tienes Si tú no la amas De verdad Y no tienes confianza En ella No empiezas en una relación ¿Por qué? Porque los celos Son desconfianza Es así Los celos son desconfianza Si tú confías En tu pareja ¿Qué más da que salga Con X persona Con X no sé qué? ¿Qué más da que le hable Una persona? ¿Qué más da que le tiren La caña? Si tú confías En tu novia Y sabes que tu novia Va a reaccionar bien Porque estás en una relación O sea tú Si tú no lo vas a hacer Tu novia no tiene por qué Que es verdad Que hay personas Que no lo hacen Pero bueno Tú no tengas desconfianza De tu pareja En el momento Que tú veas Que hace algo Que no tiene que hacer Le dices Oye no me parece bien Que hagas esto tal Que sigue A mamarla A mamarla Que duele el primer día El segundo y el tercero Incluso un mes Sí pero mejor Que te duela un mes A que te duela toda la vida Es la realidad Es la realidad Entonces confía en tu pareja Al 100% Y cuando salgas con ella No salgas porque una noche La viste en un bar Y te gustó como Y te gustó como mueve el culo No sal con esa persona Porque lleve meses Conociéndola Y sepa Porque nunca vas a saber Al 100% Pero sepas algo De ella Y sepas que compartís cosas Que no tengáis Las mismas aficiones No importa Porque eso no importa O sea aquí está Amanda Y estoy yo O sea nosotros no Nosotros no nos gusta Hacer lo mismo En absoluto A Amanda le encanta la playa A mí no me gusta la playa A Amanda le encanta Salir por el día A mí me encanta salir por la noche A Amanda le encanta la fiesta A mí no me gusta la fiesta A Amanda le gusta Jugar a A los sims Y a las O bueno perdón A Amanda le gusta jugar A juegos de mesa A mí me gusta jugar A juegos A videojuegos No tenemos nada Casi nada en común Pero que no tengas nada en común Con tu pareja No significa que podáis compartir Pequeños ratitos De las cosas que hacen los otros Y hacer ese pequeño esfuerzo Entonces No busquéis gente Tampoco que tengáis cosas en común Porque no tiene por qué Buscar personas Que os hagan confiar en ella Y ya está Si tú amas a esa persona Y te gusta como es contigo Y encima Sabes que puedes confiar en ella Esa es la persona indicada Esa es la persona indicada Que hay una cagada Y se habla Y no estáis de acuerdo Tampoco las opiniones Siempre son iguales Pero Que hay una cagada Y que no puedes Convivir con esa cagada Adiós Adiós Que es radical Sí Pero si no Si no quieren Si no quieres solucionarlo O ambas partes No quieren solucionar Las cosas que hacen mal cada una Pues La relación así no funciona Porque Una cosa es pelear Y otra cosa es pelear Siempre todos los días Por lo mismo Vale Eso Y ¿Y qué coño Cómo coño habías acabado Tú no me acuerdo Cómo habías acabado Tú Y se me olvidó ¿Qué fue lo último Que habías dicho? De la última pregunta Dice De esto que estábamos hablando ¿Qué fue lo último Que habías dicho? No sé Me olvidé yo también No me acuerdo Bueno No me acuerdo Pero en fin Estaba contando un poco De lo mío ¿No? De cómo era yo De que Sí, sí Sí me acuerdo Eso no Pero fue otra cosa No sé Pero bueno En general Esa es mi opinión Sobre los seres La confianza En una relación A distancia Si tú confías Ciegamente en tu novio O en tu novia No importa Donde estés Ni lo cagas Ni a donde vayas La confianza Es el padre Y la madre De todas las relaciones La confianza Y el amor Es la realidad Si es que una relación Se basa en confianza Y amor No sé No me preguntéis Estas cosas chicos Se pone intenso Bueno Ya estamos acabando Nos quedan dos preguntitas Nada más La siguiente La abstinencia ¿Qué significa La abstinencia? No sé ¿Sabes por dónde va? No sabes por dónde va Abstenerse A Abstenerse A Mantener relaciones sexuales Entonces ¿Cómo llevas Cómo llevas El Esa es la siguiente pregunta Sí, sí, sí ¿Cómo llevas El Tener que estar un mes Incluso dos meses Y Mira que yo soy muy sincera No me preguntan Sí, sí, no Sinceridad a tope Todo Hay que ser sincero ¿Cómo llevas eso? Bien Creo Que bien Yo creo que lo puedo llevar peor Pero bien Porque Yo soy un poco rara Y ahora tú lo sabes ¿No? Sí Hay veces que no Yo qué sé Que Yo puedo estar tranquila Todo un mes La mente Sin hacer nada Sin pensar nada ¿Por qué no? Porque yo Soy yo Y estoy más centrada en Me amargo Porque joder Lo he hecho de menos Porque lo he hecho de menos Y yo quiero un abrazo Y yo quiero mimos Y yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Y siempre dejo eso Un poco apartado Ese sentido Vamos a decirlo Que lo llevo bien En el sentido Que lo llevo mal Voy a repetir Como yo soy yo Y tengo mis ¿Sabes? Mis puntillos Pero estoy aquí Estoy aquí en el medio Nunca Pues o bien Es demasiado intensa Espérate O bien No sé Estoy bien No pasa nada Tal cual O bien Me pongo un poquito Intensa Como hubiera Dice la palabra Un poquito Intensa Y necesito Necesito Siempre A veces Que me pongo Demasiado Intensa Y lo busco Todo el rato No es lo mismo Porque yo creo Que es un poco Frío Pero Si los dos Quieren Y los dos Buscan la manera Se puede hacer Muy bien ¿El qué? Saltaste Saltaste Son muy intensa No es lo mismo Pero Si no sé qué O sea Di el qué Porque si no No El coito No El coito No Porque eso no es coito Sí No Tiene una palabra No Tiene una palabra Tiene una palabra ¿Qué? Sexting Pues el sexting Está muy bien también Lo que pasa es que Es un poco frío ¿No? Pero vuelvo y repito Que si los dos Quieren Los dos Esmeran un poquito No tiene que ser Un minuto Y chao No No tiene por qué Se puede hacer bonito También Chicos Haces una paja Con tu pareja Por videollamadores Porque Aquí la doña Es muy sincera Pero A ver Es que no quiero decir Palabras un poco bruscas No quiero decir Palabras un poco bruscas No Vale Chicos El Vladimir Pero telefónico Pero Joder En vez de un Vladimir Solo Aburrido Mirando el primer culo De una rubia Que se te emparezca por ahí Aprovecha La parejilla Apareja Apareja tu novia Aprovecha tu novia Bueno yo Para mí Yo sé que lo llevo mal Yo lo llevo fatal El tema de abstinencia Yo lo llevo fatal Pero De hecho Lo llevo mejor Llevo mejor la abstinencia Cuando estamos juntos Aguantamos separados No lo entiendo Aún no me quiere Mentira No seas mentirosa No seas mentirosa Pero es verdad Que yo lo llevo chungo Yo lo llevo fatal Yo a lo mejor Puedo aguantarte una semana Dos 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 ya me cuesta Ya Dos ya me cuesta Pero yo no entiendo Hay una cosa también Que defender A lo mejor Que hay alguien Si hay alguien Que me lo pueda rebatir Que me lo rebata ¿Vale? Pero Yo también Tengo que decir una cosa A las mujeres No se les hinchan Los cojones Como se nos hinchan Los putos hombres Y no Pasarán dolores peores Seguro Pero El dolor Que nosotros pasamos Cuando se los putos Hinchan los huevos No tiene descripción alguna Y esto es la realidad Esto es la realidad Os podéis reír mujeres Lo que os queráis Os podéis reír hombres Lo que queráis Si no lo sentís Pero cuando lo sentís Vais decís El hijo de puta Este tenía razón Y yo te digo en serio Y tú Y tú has sido testigo De ver Cómo se me ponen Los putos huevos Madre mía Que me duelen Muchísimo O sea Se contraen Es verdad que lo veo Se contraen De una forma Buscad Las pelos Es en inglés ¿Cómo era? Purple balls O algo así No sé Pelotas Pelotas moradas Literalmente Buscad el síndrome De las pelotas moradas Para que veáis Que os sale Es la realidad A las mujeres Yo creo que no les pasa eso A ti no se te hincha A ti no te duele nada Por dejar de tener Relaciones sexuales A ver Dolor no Que sientes necesidad Y que no pasan Fluidos Sí Sí pero no Sientes dolor No Yo no A lo mejor Que experimenten Muchas cosas Pero yo dolor no Bueno nosotros sí Es la realidad Bueno y no puedo hablar Porque no sé Qué dolor sientes No puedo debatir Tampoco nada Porque oye No tiene su tal Bueno por eso digo yo Que a lo mejor Ustedes sentirán Hay dolores peores En plan yo no sé La regla si es peor o no Porque no la siento Posiblemente sí Posiblemente sí Posiblemente imagínate Ese dolor de huevo Por eso Todos los días Todos los días Porque hay gente que le dura Poco o no le duele Pero a mí me dura Hasta diez días Claro todos los días Hasta diez tientos Por eso te digo Que tal Por eso dije Desde el principio Que ustedes pasaran Más dolor que nosotros Pero el dolor de los huevos No nos lo quita nadie O sea Cuando duelen Duelen Pues eso O sea el amor duele A veces chicos Es la realidad Pero eso yo lo llevo mal Yo lo llevo mal Más que nada por eso No por otra cosa Porque si no fuera Porque me duelen Pues más o menos Lo llevo bien Me jode Pero bueno Lo llevo bien Y lo mismo O sea Podéis aprovechar De hacer cosas Con vuestra pareja Obviamente hay personas Mira yo Yo creo que Nosotros hemos aprendido algo Y es que Tiempo hay para todo Y lugar también Porque Ambos vivimos en casa Donde no estamos solos Y se saca el tiempo Para hacer esas cosas también Así que Si tu novia te dice No es que Vivo con mis padres Es una excusa barata ¿Vale? Así es claro Se puede buscar la manera siempre Aparte Yo soy súper pregunzosa Aquí Parece que no Pero yo soy súper vergonzosa Aunque llevamos casi Ocho años juntos A mí a veces Bueno ahora ya no Pero hace poco sí Me costaba a lo mejor Hacer cosas Y mandar una foto O un tal Porque no estoy acostumbrada Estábamos siempre Juntos O sea ya lo veía Yo qué sé Siguiente pregunta Sí Paso para atrás Y a la última Pues bueno Visitas, viajes ¿Cómo hacemos nosotros Para poder vernos? Quitando mis vacaciones Porque el que se va para allá Siempre en sus vacaciones Soy yo ¿Vale? Todo el verano me voy Semana Santa me suelo ir también Y Navidades también El resto del tiempo Es Amandita la que suele Hay veces que voy yo también ¿Vale? Pero es Amandita la que suele venir Entonces explica aquí Cómo es A ver En mi caso es un poco complicado Por el horario que tengo Mi trabajo es un poco caca Entonces Si de casualidad Puedo tener algún fin de libre Que eso significa Nada más tener un sábado Por la tarde libre No se me va el sábado entero Pues está mucho grande De venir a mi novedad Mucho mucho más grande Y como él dijo antes Me gasto Estoy capaz de gastarme 60, 70 pavos En un puto vuelo De dos días Así seguido Rápido Que es llegar Y irme con la misma Pero lo hago Y suele ser eso Un fin de En esta semana Por ejemplo Estoy de vacaciones Me vengo la semana Y yo creo que ya después Va él Porque Sí Yo creo que sí Que después Siempre tú has tenido Vacaciones Y entonces te viene Yo a no ser que tenga Le digo Algún fin de así No No veo Rara vez Tiene fin de bueno Para venir Sí Rara vez O sea Nosotros nos vemos en vacaciones Y fuera de vacaciones A lo mejor nos vemos Una vez cada Dos meses O una vez cada mes y medio Más o menos Sí Sí Por ahí más o menos O sea algún puente Por ejemplo El puente pasado No me acuerdo cuál fue Sí Pero me cogió Que me libraba ese día O también el lunes Sí Pero eso fue raro Fue porque te cambiaron Un horario Ahí no sé Fue raro Cuando pasan esas cosas raras También Pero por eso Que fue De imprevisto O sea siempre Que ha sido así Y la verdad es que Nada fue un paso Yo creo Sí En viaje Yo creo que lo peor De la relación en instancia No es La relación en sí Es la cantidad De lo que te gastas Luego en ir a ver a tu pareja O si dices Bueno cogemos un hotel O cogemos un apartamento O lo que sea Sí porque si tú me dices Que no pagas nada En mi caso por ejemplo Tengo que pagar cosas Y demás Pues se me hace un poco complicado Si yo tuviera Todo el dinero en sí Y lo que gano Pues oye A lo mejor me importa Un poco menos Y después Bueno otra cosa también Es que me pego Diciendo mucho tiempo No no voy a ir Porque me voy a ahorrar Esos 60 euros No voy a ir Me aguanto otra semana Otra semana Y a mitad de semana Digo una mierda No aguanto Tengo que ir a verlo ya Porque me voy a morir Eso nos pasa a los dos Al final Eso nos pasa a los dos Pero bueno En sí es así Bueno Mi amor Te toca a ti Mi reprodutida Me toca Te toca Vale Con tu primer Buen sueldo Con tu primer Buen sueldo ¿A dónde te gustaría Ir primero De viaje De viaje De igual Con mi primer Buen sueldo Bueno yo voy a decir Yo con mi primer Buen sueldo No me voy de viaje A ningún lado Posiblemente Porque con mi Primer buen sueldo Yo creo que Lo primero que haré Será Buscar formas De mejorar De lo que sea De donde venga el sueldo Si es del podcast Pues tirar algo Para el podcast Si es de YouTube O de Twitch Tocará mirar Algo que mejora En Twitch y tal Y yo por lo menos Hasta que no lleve un año Facturando ese buen sueldo No decidiría Ir de viaje A ningún lado Ahora Supongamos que Ya ha pasado eso De estoy un año Y me llega un buen sueldo Obviamente depende Del buen sueldo Vamos a hablar de Yo que sé Para mi un buen sueldo Son 3.000 euros ¿Vale? Es un buen sueldo Para mi Un sueldo normalito Se va entre los 1.000 A los 1.500 2.000 euros Buen sueldo De los 2.500 A los 3.000 Pero bueno Para mi 3.000 3.000 eurito Pues yo creo que Un buen viaje Pues mira Yo creo que Entre dos cosas Teniendo en cuenta Que trabajo Que vivo Que estaré viviendo De Twitch O de Youtube Y que puedo Seguir haciendo directos Y tal A lo mejor Podría ser una ruta Por las Islas Canarias Por todas las Islas Me alquilo Una caravana De estas guay Y me marco Una rutita Por las Islas Haciendo IRL Que eso es algo Que me gustaría muchísimo hacer O eso O me voy a Península A verme Sevilla entera O sea Sevilla entera Perdón Andalucía entera O algo así La verdad Pero es que claro Para mi es mucho más fácil Hacer viajes de eso Si estoy viviendo de Twitch Porque Es que yo Al final a mi me encantaría Hacer lo de los Israels Y Como vivo de Twitch Pues me puedo permitir Seguir haciendo streaming Mientras viajo Y para mi es mucho más fácil Hacer eso Que para otra persona Pero si estuviera Si fuera una Si fuera como una persona cualquiera Pues posiblemente Me iría a lo mejor A La Palma Y Pues me iría a un camping De estos que están Medio del bosque Y me desconectaría A lo mejor una semana entera O me iría a Alemania O a Francia A algún sitio así Guay Siendo una persona normal Y sabiendo que tengo A lo mejor una semana Nada más de vacaciones Porque por el otro lado Es hablando A nivel de Que tengo Tiempo infinito Un mes entero Si me hace falta Porque estoy trabajando A la vez que voy viajando No me esperaba tu respuesta ¿Y qué te esperaba? Me esperaba tipo Yo qué sé ¿Qué te esperaba? Vamos a ir a Japón Vamos a hacer un crucero Porque yo Sé que no me has hecho la pregunta Pero te respondo Si yo te quería ese dinero Me voy a dar un crucero De la hostia Y no sería por las islas Que oye Me gustaría visitarlas todas igual Porque es decir Con que vivamos aquí Hay muchísimos sitios Muchísimas cosas Que no sabemos No hemos visto Miria Miria Mira ¿Sabes por qué Japón no? Porque Japón Con 3.000 euros Complicado Porque yo me voy a Japón Y yo mínimo Me tengo que llevar 10.000 euros a Japón Figuritas Templo Que si en Montefuji Que si barcos Para ir a A diferentes sitios Parques nacionales Japón Tienes que ir con dinero Si quieres visitarlo entero Y que me molaría ir a Japón Sí, obviamente O sea Iría infinita veces a Japón Para verlo entero Pero claro Japón no es lo mismo Que irte de ruta Por las islas ¿Sabes? O coger el coche Tienes un día libre Y te coges el coche Y te das la vuelta entera A la isla ¿Sabes? No es lo mismo ¿Y un crucerito? ¿Y crucero? Crucero, bueno Si tengo internet Dentro del crucero Puede que sí Porque Fuera Quieras que no No me puedo despegar Una semana entera Totalmente De internet A ver, no, no Como figura pública No puedes No te lo puedes permitir Pero no vas a salir Así Vale, a lo mejor No vas a tener O sea Vale, a lo mejor No puedes hacer directos Dentro del No, no, claro Yo no hablo directos Yo hablo a nivel de Poder subir un video grabado Poder Seguir publicando Instagram, Twitter Todo eso ¿Sabes? Se supone Bueno, a lo mejor No son todos así ¿No? Pero si te los coges Una semana o así Tú por las noches Cuando es único No vas a tener nada Luego el resto del día Estás en un sitio Donde obviamente Vas a tener cobertura Vas a tener internet Que vas a poder trabajar igual Incluso puedes grabar A lo mejor Cositas dentro Por ejemplo Toda la noche Enfocarte en eso En grabar esto Esto y lo otro Y por la mañana Pues Llenar las redes Con todo lo que has hecho Aparte de Cuando te bajes Del barco A ese sitio Donde estemos Coño Pues también ahí Puedes grabar Puedes hacer el IRL ¿No? Sí Como dijiste Y demás O sea Yo no le veo Un problema a eso Y creo que Hasta los cruceros Me puede llevar Si quiera Bueno Hombre Yo estaba contando contigo Desde el primer momento O sea Pero bueno Pero sí También Crucero es lo que te digo Pero sí También puede ser Puede ser muy buena idea Sí Yo creo que estaría muy guay La verdad Bueno Chicos Hasta aquí el podcast de hoy La verdad que Me habéis visto mayor calvice De lo normal Porque no tengo los cascos puestos Pero bueno Mi peluquero fue así de gracioso Que es lo que hay Ahora la verdad Que no está tan mal Porque como me ha crecido Un poco de pelo en la cara Pues no se ve tan feo Pero bueno Lo de siempre chicos Muchas gracias a todos Por ver el podcast Si tenéis alguna idea De alguna pregunta Dejarla por aquí Porque al final Si seguís publicando preguntas Contenidos Para hacer podcast y tal Lo voy recopilando Y puedo ir sacando cositas Porque yo no tengo problema Si queréis participar en un podcast Animaros también Yo al final solo busco personas No me importa que tengas 3.000 seguidores 100 seguidores No me importa Yo al final lo que busco Son personas Que vengan y hablen Que mantengan una buena conversación Y tal Así que anímate Si te interesa participar Y tal El siguiente podcast Ya está también planteado Me falta la persona Por esto que os digo De que no todo el mundo Quiere venir Así que bueno Por lo demás No os preocupéis Que hay podcast La semana que viene Sin ningún tipo de regreso Se va pixelando la cámara Así que nada Despedimos a Amanda Que no será su último podcast Posiblemente Espero que no Pero por lo menos Hasta un tiempo así Así que chicos Muchas gracias a todos Por verlo Un besito y un abrazo Muy fuerte Y nos vemos En el próximo podcast Hasta la próxima Chau